Bien, hoy es jueves de vivienda y en este contexto a continuación transmitimos la actividad presidencial de la jornada. Veamos. ...de la ciudad de Caracas, a donde acaba de llegar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien hará entrega de 92 viviendas, específicamente en el urbanismo Ciudad Tiuna, sector de Simón Bolívar Torre de 11. Como podemos apreciar, a esta hora en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, se encuentra llegando a este importante lugar, en donde debemos destacar que hoy también la gran misión vivienda Venezuela hará historia, ya que se espera que sea develado el hito 4.400.000 en el urbanismo Antonio Ricauter, ubicado en el municipio Mario Briseño Iragorri, parroquia Caña de Azúcar, Estado Aragua, donde serán entregadas 440 viviendas multifamiliares dignas, un simoncito para atender a 120 niños de la comunidad y un módulo comunal dando vida de esta manera al punto y círculo, estrategia fundamental para el desarrollo autosustentable del poder popular organizado. Destacar que este hito de hoy, que se espera sea develado, el 4.400.000, es una respuesta inmediata a aquellas familias que lo perdieron todo en el sector de las tejerías, producto de las fuertes lluvias que azotaron a nuestro país hace unos meses atrás. ¿Cómo podemos apreciar? Los niños de este sector en el que nos encontramos, específicamente en Ciudad Tiuna, están recibiendo al primer mandatario nacional con música correspondiente a estas fechas, fechas navideñas, ya cercanos a lo que es el fin de año 2022, donde el gobierno revolucionario ha seguido cumpliendo las metas establecidas para garantizar el vivir viviendo de los venezolanos y venezolanas. Vemos como el primer mandatario nacional y la primera combatiente, Silvia Flores, aplaude a estos niños que, como hemos visto, están dando este recibimiento musical con canciones alegóricas, en este caso, al fin de año. Vemos como el presidente comparte con los más pequeños, los saluda, esto echa las manos y es de esta manera recibido. Los vecinos, en este día maravilloso, entregando precisamente estas viviendas acá en la ciudad de Fuerte Tiuna. Vamos a entregar estas llaves a estos niños y a estas niñas. No, puras niñas me pusieron. Adelante, por favor, caminen. Adelante. Sean bienvenidas. ¿Cómo te llamas? Nailet. Francesca. Ay, mira, qué bella, María Ángel. ¿Cómo estás, María Ángel? Ah, jajaja. Yosángeli. ¿Cómo estás, Yosángeli? Y por acá, Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Ah, bueno, me alegra mucho entregarle las llaves de su hogar. Primero para Francesca. Que Dios les bendiga el hogar a la familia. Que Dios las bendiga a ustedes, claro. Claro, que Dios las bendiga a ustedes y las bendiga a su familia también. Y pasen en el nuevo hogar, en la nueva casa. Pasen una fiesta de feliz año bien bella, pues. Que Dios las bendiga. Vayan con su llave para su casa. Que Dios me las bendiga. ¡Ajá! Y ahora nos vamos, porque hoy quería hacer este evento, 29 de diciembre, acá con la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa, acá con el jefe de gobierno de Caracas, que han estado de rumba en rumba, 23 de enero, Propatria, Antímano, Plaza Rental, con el ministro del Maro Villarroel, con la primera combatiente, Cilia Flores, porque llegó el día de la vivienda, 4 millones 400 mil. 4 millones 400 mil. Y el hito está ya en la vivienda que le vamos a entregar del urbanismo que lleva el nombre de Antonio Ricaute, gran patriota, gran colombiano, que dio su vida por la libertad, por la independencia, por la divinidad de nuestro pueblo. El gran patriota Antonio Ricaute, que pone su nombre allí para un urbanismo maravilloso, en la parroquia Caña de Azúcar, municipio Mario Briseño, Iragorri. Allá está precisamente nuestro vicepresidente de socialismo territorial, Merri Maldonado, con la gobernadora Karina Carpio, para entregar la vivienda, 4 millones 400 mil. Venezuela, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y lo pudimos, 4 millones 400 mil. Adelante. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Con este fuerte aplauso lo recibimos acá en el estado Aragua, en el municipio Mario Briseño, Iragorri, como usted lo ha dicho, en la parroquia Caña de Azúcar, desde este impresionante urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela, Antonio Ricaute, para develar el hito, 4 millones 400 mil. En este día se están entregando en este espacio 440 viviendas, y por eso, como usted lo ha mencionado, me acompaña la gobernadora, el alcalde de Tejería, el alcalde del municipio Mario Briseño, la ministra de Educación, y fundamentalmente, las familias, presidente. Aquí estoy junto a Delia, junto a Ferwinson y a Branger, quienes me van a acompañar a la cuenta de tres para develar este hito en su nombre, en el nombre del comandante Chávez, misión cumplida, 4 millones 400 mil viviendas en la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy quiero darle gracias al Creador, que trajo para mi patria bendición, de un cliente de mi compasión. Vamos a ir a las viviendas, presidente. Este urbanismo que ha sido construido en tiempo récord. Además, estas 440 viviendas que usted está entregando hoy han sido construidas a una velocidad superior para atender justamente a las familias que tuvieron pérdida total y afectación grave en la emergencia de las tejerías. Recordemos que el pasado 8 de octubre, producto de la crisis climática que vive el mundo entero, se presentó esta emergencia y lamentablemente allí fueron afectadas un número de familias, de pueblo, pero que ha contado con el respaldo, con la protección del gobierno bolivariano que encabeza usted y por eso hoy, presidente, es una realidad. Aquí me encuentro ya en una de las viviendas Adelante, querida hermana gobernadora. Aquí me encuentro con Diana, con Juan Carlos, con la señora Dolores, con Ginés y con Adriana. Adriana, aquí en la entrega de la vivienda, 4 millones 400 mil. Usted puede observar, presidente, en las imágenes de apoyo la calidad de la construcción de estas 440 viviendas que estamos entregando. Tres habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, pero además también, presidente, bueno, con espacios comunes. Aquí hay imágenes de apoyo también donde nos deben mostrar que se construyó el Simoncito. Por eso aquí está presente también nuestra ministra de Educación, Yelix de Santaella, donde se construyó el consultorio médico popular para la salud de todas estas familias, donde además también está la estación de la policía y sobre todo para el poder popular, lo que es la casa del Consejo Comunal de la Comuna. Pero yo quisiera, presidente, con su permiso, que fuese justamente la familia beneficiada quien hoy nos diera sus palabras. Señora Diana. Bueno, primeramente muy agradecida con el presidente Nicolás Maduro por habernos asistido tan rápido y me siento muy feliz de que hoy nos estén dando una vivienda digna donde podamos comenzar de nuevo. Así es. Aquí también está con nosotros, presidente, nuestra gobernadora, Karina Carpio, quien quiero que nos dé su mensaje. Gobernador, adelante. Señor presidente, decirle desde mi corazón de mujer aragüeña, de mujer gobernadora, que el 8 de octubre es una fecha que nunca vamos a olvidar. Fueron muchos eventos por el cambio climático, pero aquí estamos honrando, señor presidente, su compromiso. Aquí hay mucha emotividad, mucho amor. Esto ha sido un hogar lo que se acaba, lo que nosotros estamos entregando en este momento. Gracias por su acompañamiento desde las primeras horas de aquel evento de la naturaleza, que no hemos dejado de asistir y de sentir su presencia, señor presidente, que aquí han trabajado más de 1.300 hombres día y noche, darle el agradecimiento a la gran misión Vivienda Venezuela, a nuestro ministro, y que gracias a la revolución yo estaba conversando, señor presidente, minutos antes de este pase, y pudimos calibrar la emotividad y las expectativas. Fueron cubiertas las expectativas al 100%. Tal vez a veces no estamos acostumbrados a los cambios, unos cambios que no buscamos, que no esperábamos, pero nada más ver afuera a ese grupo de personas esperando las llaves de su apartamento con tanta alegría, y que las lágrimas ahora son lágrimas de felicidad, como se dice, que el lloro de hoy se convertirá en la alegría del mañana. Aquí lo que es alegría, señor presidente. Gracias por ese respaldo. Gracias porque en otra época, en otra república, esto no hubiese sucedido y esto no hubiese sido posible. Pero aquí estamos, la revolución presente, la revolución atenta, y con usted, señor presidente, líder, líder, con ese legado nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de la gran misión, aquí estamos nosotros todos, contentos, felices, desde el Estado de Aragua, esperando nuestra gente también para el día de mañana, con estas 440, nada más no viviendas, hogares, señor presidente, que se están entregando en el día de hoy. Así es, gobernadora, y aquí también está el señor Juan Carlos Ledesma, yo quisiera que él le transmitiera también su mensaje, que nos dijera de qué parte de Tejería, exactamente era donde vivía, cuál fue la afectación, y que pudiera compartir con todo Venezuela esta experiencia. Bueno, agradecido, presidente. Primeramente, a Dios y a usted, para seguir con el legado de Chávez, de una vivienda digna, y con ese empuje, nosotros vinimos de las Tejerías, de la sector de la Carco Central, donde aquel día fue para nosotros, como, como le digo, de cambio, porque definitivamente, de alrededor, es, o sea, presidente, entonces, ha definido un día de cambio, y estamos aquí, de una vez agradecidos con usted, y bueno, de verdad, respuesta rápida, inmediata, en un momento nos desesperamos, pero aquí estamos, en verdad, dos meses, no sé, recuerdo, ocho, casi ya, vamos a pasar 31 aquí, agradecidos, presidente, y bueno, que Dios se lo multiplique. Así es, presidente, y por eso, en el nombre, del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano, le hago entrega de la llave, a la jefa del hogar, a Diana, y le pido al alcalde de Tejerías, que por favor, le haga entrega del título de propiedad, sus palabras, alcalde. Sí, señor presidente, bueno, agradecer, en cada episodio oscuro, siempre hay una luz de esperanza, y esa luz de esperanza, ha sido la revolución bolivariana, hemos tenido un presidente pueblo, una gobernadora valiente, un pueblo, que ha estado al frente, de los cambios, de la transformación, esta nueva etapa, este nuevo comienzo, gracias presidente, por estar siempre al lado, por ser quien, enarbolara la bandera, de transformación, de cambio, del renacer de las tejerías, esta tejería que renace, que reverdece, esta tejería, que no se rinde, gracias presidente, por poner en pie, a nuestro municipio, gracias presidente, por no dejarnos solos, en cada hogar, está la esperanza, está el amor, está el compromiso, de la revolución bolivariana, aquí está la expresión, del comandante Chávez, aquí están cada uno, de nuestros tejerideños, gracias presidente, por ser parte de tejería, por ser un tejerideño más, por ser un venezolano más, que ha estado al frente, gracias, mil gracias, Dios los bendiga, feliz, amén, amén, aquí le entrega el título de propiedad, a la jefa, y aquí también está la juventud, presidente, yo quisiera, que Adriani Abreu, nos diera también, su mensaje, como joven, de tejería, como joven, de Aragua, que hoy, bueno, reciben su vivienda, a toda Venezuela, Adriani. Bueno, quiero decirles, que siempre en la vida, se van a presentar problemas, siempre va a haber un traspié, que tal vez te va a frenar al momento, pero tenemos que tener fe en Dios, y confiar en Él, poner todos nuestros problemas en Él, y simplemente luchar, y seguir adelante, y aceptar la mano amiga, de todos esos ángeles, que se atraviesan en el camino, muchas gracias, señor presidente, al alcalde, a usted, y también a las personas, de mi pueblo, que estuvieron al pendiente, de hacer esto, una realidad. Esa es la voz de la juventud, y con esa voz de la juventud, presidente, vamos a ir, a la parte de enfrente, donde tenemos también, la otra entrega, en su nombre, estas son familias, recuerden, de tejerías, que tuvieron, pérdida total, o afectación grave, para, bueno, lo que fue la fecha, del 8 de octubre, y de manera inmediata, la revolución bolivariana, le ha venido dando respuesta, quiero destacar, presidente, que así como, aquí en Caña Azúcar, también, en el interior del país, más de 150, ha sido entregada, a las familias, venezolanas, yo quisiera entonces, que la señora Delia Manrique, le dé su mensaje, a todo el país, señora Delia. Bueno, primeramente, agradecerle a Dios, que estamos vivos, que nos dieron otra, Dios nos dio otra oportunidad, de vida, y bueno, a todo el equipo de trabajo, ustedes, al presidente, por tan pronta respuesta, de verdad, muchas gracias, agradecida, contenta, por todo. Muchas gracias, señora Delia, y aquí también está Ferwinson, también este núcleo familiar, que lo componen ellos, y su pequeño hijo, Brenner. Ferwinson, cuéntanos, de qué parte, tejerían a ustedes, cuál fue la afectación, cómo ha sido todo este proceso. Bueno, mi nombre es Ferwinson Ríos, agradecido, con todos, nosotros somos de Castor Nieves Ríos, nosotros tuvimos pérdida total, bueno, emocionados con todo esto, tenemos nuestra vivienda digna, y bueno, mucho apoyo, mucho apoyo, de la gobernadora, de nuestro presidente, y nuestro alcalde, Pedro Hernández. Así es, de Castor Nieves Díaz, yo le voy a pedir, a la gobernadora, que en nombre de nuestro presidente, de la república, Nicolás Maduro, le haga entrega, de las llaves, y del título de propiedad, a esta familia, que hoy es beneficiada también, de las 440, de la gran misión, Vivienda Venezuela, gobernadora. Bueno, estas son las llaves, de nuestro apartamento, de nuestro hogar, pero también las llaves, de la esperanza, donde se materializó, se materializa una promesa, un sueño, y hoy estamos aquí, acompañándonos, y dándole gracias a usted, nuevamente, presidente, por ese acompañamiento, por esa gallardía, que usted ha demostrado, señor presidente, no nada más en este evento, aquí en el estado de Aragua, sino en todos los estados, que en aquel momento, también sufrieron los avatares, de la naturaleza, gracias, ellos aquí, les repito, que aquí lo que hay es emoción, aquí lo que hay es alegría, no es nada más paredes, que las levantamos en corto tiempo, aquí lo que hay es un hogar, entregando un hogar, donde priva, donde hay sonrisa, donde hay esperanza, y lo más que todo, es honrando ese compromiso, y eso es revolucionario, a la familia Ríos, su vivienda. Y desde esta casa, de la familia Ríos, presidente, yo quisiera que nuestra ministra de Educación, Yelixe Santaella, también nos cuente, lo que aquí se ha construido, ministra, gracias a la gran misión, vivienda Venezuela, porque se ha construido, no solo la casa, como dice la gobernadora, el hogar, sino también el hábitat, la comunidad, y venimos de inspeccionar, justamente el simoncito, ministra, cuéntenos, qué es lo que se ha construido. Sí, bueno, en primer lugar, querido presidente, de verdad, Dios los siga bendiciendo, y las bendiciones, de cada una de estas familias, llegarán pues, a usted y a su corazón, y a toda la familia venezolana, cuando hoy, ven cristalizada, definitivamente, una angustia, que se convirtió, en una esperanza, y bueno, forma parte, pues, como decía, querido vicepresidente, querida gobernadora, alcalde, familia, el simoncito, que también va a albergar, a todos los niños, y niñas, que hoy, están acá, desde Tejería, y allí seguiremos, dándole ese amor profundo, de la revolución bolivariana, allí seguiremos, atendiéndolo, integralmente, por eso, lo importante, no solo de una vivienda, sino lo que comprende, alrededor de esa vivienda, y por supuesto, llevar siempre la alegría, y el amor, y sobre todo, en este tiempo, de renacimiento, en este tiempo, del nacimiento, del niño Dios, que con él, renace la esperanza, del venezolano, por eso, muchas gracias, querido presidente, y Dios, lo siga bendiciendo. además, aquí también, del simoncito, se ha construido, como dijimos, el consultorio médico popular, la estación policial, se ha construido, la casa comunal, alcalde del municipio, Mario Briseño, de Iragorri, Cruyervis, cuéntanos, porque además, esto ha sido en tiempo récord, más de 1200 hombres y mujeres, presidente, han construido, estas 440 viviendas, en tiempo récord, y por eso, bueno, yo quisiera, que para que pudiéramos comentar sobre eso, primero le diéramos, le devolviéramos el pase, a nuestro presidente de la república, Nicolás Maduro, luego de haber, develado este hito, presidente, diciendo, misión cumplida, 4 millones, 400 mil viviendas, presidente, adelante. Bueno, de aquí, lo que nos toca, es darles un aplauso, y un abrazo, a todas estas familias de tejería, vivienda propia, para pasar al 31 de diciembre, con su techo seguro, con su familia, recibir el año 2023, en abrazo familiar, en alegría familiar, como decía esta jovencita, lo primero hay que darle gracias a Dios, por darnos este poder, ponernos este poder en las manos, para construirle viviendas al pueblo, el único lugar del mundo, que un 29 de diciembre, un presidente, está entregando, la vivienda, 4 millones, 400 mil, se llama Venezuela, y eso es un milagro, de la revolución bolivariana, yo lo dije, y nos comprometimos, nos comprometimos, con todas las familias, que tuvieron pérdida total, y salvaron sus vidas, lo material se recupera, siempre, este pueblo no está huérfano, aquí no hay pueblo huérfano, aquí hay un pueblo, que tiene a Super Bigote, compadre, al frente de esta batalla, aquí está, mira, Super Bigote, están los amargados, que no les gusta Super Bigote ahora, y si al pueblo le gusta Super Bigote, y con Super Bigote, nos vacilamos a Superman, no los vacilamos, lo toriamos, sacamos así, cha, 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 y lo paseamos, Super Bigote pasea, a Superman, y se lo vacila, que tener buen humor, vale, verdad, no hay que ser tan amargado, bueno, fíjense ustedes, lo que les estaba diciendo, todas las familias, que tuvieron pérdida total, tienen vivienda asegurada, estas viviendas, cuando le metimos el ojo, para terminarla, los expertos nos dijeron, bueno, en cuatro meses y medio, yo dije, no, a mí me las termina, antes del 31 de diciembre, dicho, hecho, y cumplido, antes del 31 de diciembre, le estamos entregando sus viviendas, a el pueblo de Tejería, y ahora viene otra fase, y ahora viene otra fase, que es la demolición de aquellas estructuras y viviendas, que están en la cauce, en el cauce posible del río, o de la quebrada, mejor dicho, porque una pequeña quebrada, previniendo situaciones futuras, ya ese estudio lo hicieron los expertos, los ingenieros, los arquitectos, los expertos en medio ambiente, ya hicieron el estudio, pero viviendas demolidas, viviendas construidas, y todos tendrán su vivienda, a nuestro amado pueblo de Tejería, que tanto dolor, tanto sufrimiento, tuvo que vivir aquel 8 de octubre, pero el pueblo, no está huérfano, el pueblo tiene gobierno, el pueblo tiene revolución, el pueblo tiene quien lo abrace, el pueblo tiene quien lo proteja, mis saludos a Aragua, viviendas 4 millones 400 mil, y estamos llegando a la meta, de las 500 mil viviendas de este año, 500 mil viviendas de este año, ahí está el hito de 4 millones 400 mil, y al frente de ese hito, aquí tengo el punto de cuenta, que me ha presentado el ministro Islemaro Villarruel, quiero felicitar al ministro de vivienda, Islemaro Villarruel, a todos sus equipos de trabajo, viceministros, viceministras, a todos los entes nacionales, regionales, locales, involucrados en la gran misión vivienda Venezuela, por el tremendo esfuerzo, el tremendo esfuerzo, para hacer mucho, 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 con lo que tenemos, y es mucho lo que se hace, hacer más con poco, hacer mucho, con lo que tenemos, que no es menos tampoco, porque lo que tenemos lo parimos, el cemento lo parimos, las cabillas las parimos, los bloques los parimos, los cables los parimos, etcétera, etcétera, y el parto feliz, de la gran misión vivienda Venezuela, aquí tengo el punto de cuenta, del plan anual, para hábitat y vivienda, 2023, 2023, plan anual de hábitat y vivienda, con cinco cualidades, la planificación, perfecta, y el seguimiento, segundo lugar, la productividad, y sostenibilidad, del sistema nacional, de hábitat y vivienda, un sistema, constitucional, mandatado por la constitución, el concepto del hábitat, y la vivienda, en tercer lugar, la transformación integral, del hábitat, en cuarto lugar, la participación protagónica, del poder popular, la vida, de la gran misión vivienda Venezuela, tiene que ser, el poder popular, los consejos comunales, el poder del vecino, de la vecina, la convivencia, feliz, entre vecinos y vecinas, por eso en cuarto lugar, está una línea, que es la participación protagónica, del poder popular, y en quinto lugar, la protección social, de la familia venezolana, aquí está la meta establecida, se establece, para el año 2023, la meta, de construcción, de 500 mil viviendas, vinculadas, a la reserva, de terrenos, factibles, y con disponibilidad, de servicios de red, agua, electrificación, gas, y capacidad, de producir, importar, y distribuir materiales, para la construcción, de los cuales, el 97%, serán de producción, nacional, nacional, aquí se propone, en las 24 entidades federales, Amazonas, Apure, Anzuate, Guiaragua, Barina, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Delta, Zamacuro, Caracas, Falcón, Huarico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yarakuy, y el Zulia, la construcción, como meta, de 500 mil viviendas, para el cumplimiento, de la meta, 2023, se registran ya, 176 mil, 632, viviendas, avanzadas, iniciadas, y 321 mil, 368, viviendas, por iniciar, lo cual representa, el total de las viviendas, a construir, aquí está, todo el plan, detallado, específico, para, estrategias, para la concreción, del plan anual, para el hábitat, vivienda, 2023, las estrategias, son, nueve estrategias, la primera, continuidad, de proyectos, de la gran misión, vivienda, Venezuela, culminarlo, cerrarlo, dos, profundizar, los planes, de desarrollo, estratégico local, el poder local, allí, donde hace falta, y donde es necesario, y donde están los terrenos, tres, autoconstrucción, y congestión, del poder popular, línea vital, fundamental, donde hay que avanzar, cada vez más, en la autoconstrucción, del poder popular, de los movimientos populares, cuatro, concreción de alianzas, con el sector privado, cinco, impulsar, impulsar el sector vivienda, al mercado de valores, seis, adquisición, de viviendas, en el mercado secundario, siete, implementación, de alianzas, intersectoriales, con entes, públicos, todos, a construir, entre todos, las viviendas, del pueblo, todos los entes públicos, es una de las líneas, claves, de la gran misión, vivienda, Venezuela, Venezuela, ocho, contribución, de las metas, del motor construcción, el motor construcción, es uno de los dieciocho motores, de la agenda económica, bolivariana, y nueve, activación, del sector hipotecario, en la cartera, única, productiva, así que aquí tengo, el punto de cuenta, en la cual, se somete, propuesta, muy respetuosamente, se somete, a consideración, del ciudadano presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la aprobación, de meta, del plan anual, para hábitat, y vivienda, 2023, rumbo, al cumplimiento, de la meta, de 500 mil viviendas, de la gran misión, vivienda, Venezuela, 2023, firmado, aprobado, refrendado, cúmplase, por el pueblo, para el pueblo, y con el pueblo, revolución bolivariana, solo en Venezuela, solo en Venezuela, bueno, yo voy a dejar, encargado, el acto, tengo una entrevista, internacional, de un periodista, que me está esperando, pero urgente, hemos cumplido, dos metas de hoy, la entrega, de la vivienda, 4 millones 400 mil, y la firma, de los recursos, y del plan, para 500 mil viviendas, del año 2023, así que, le voy a dar el pase, allá, en el municipio, en Calabozo, el corazón, del llano, guariqueño, al gobernador, José Vázquez, y dejo encargado, al ministro, el de Maro Villarroel, que Dios bendiga, la patria venezolana, que viva la gran visión, vivienda Venezuela, feliz año, Venezuela, felices fiestas, Venezuela, adelante, guariqueño, guariqueño, presidente, les saludamos, desde los arrozales, de Calabozo, aquí en el municipio, Miranda, de nuestro estado, guariqueño, bueno, contentos, felices, estamos nosotros, en este momento, por ser parte, del hito, 4 millones, 400, y aquí, estamos con el poder, popular, en estos días, navideño, que más, como la bendición, de nuestro señor, Jesucristo, con todas estas viviendas, presidente, usted lo acaba de decir, como, y en que país, del mundo, hay una gestión, de gobierno, entregando vivienda, un presidente, entregando vivienda, aquí estamos, pues, felices, en el urbanismo, huaycaipuro, los indios, un urbanismo, construido, por el poder, popular, yo estoy en compañía, del viceministro, Jomel Mejías, del alcalde, Donald Donaire, de la directora regional, del poder, popular, de las comunas, Sori Ramos, y de Yadira Sánchez, vocera del poder, popular, presidente, aquí, en este urbanismo, al cual ha trabajado, el poder, el poder popular, aquí está la comuna, Lancero, con sus trabajadores, y trabajadoras, hicieron, bueno, un compromiso, de terminar, este urbanismo, le hicimos una callapa, y ha sido culminado, exitosamente, Yadira, explícale al presidente, explícale al país, todo este trabajo, que ustedes hicieron, en este urbanismo, Buenas tardes, señor presidente, desde aquí, un saludo revolucionario, patriota, señor presidente, usted lo acaba de decir, el poder popular, trabajando, el poder popular, unido, a su estado, de gobierno, con estas políticas, públicas, creadas por usted, presidente, y dejadas, por nuestro comandante, Chávez, nosotros, el pueblo organizado, con nuestros ministros, nuestro ministro, Jorge Arraza, nuestro ministerio, para las comunas, como lo dijo Chávez, el comuno nada, empoderado, haciendo, siendo constructores, de nuestros propios, nuestras propias viviendas, presidente, de verdad, agradecido con usted, agradecido con todo ese equipo de trabajo, que usted, con el que cuenta, pues hoy encontramos aquí, como hito, con los cuatro millones, cuatrocientas mil viviendas, señor presidente, de verdad, con mucha alegría, y en Navidad. Para recibir un nuevo año, en viviendas dignas. Correcto, gracias Yadira. Estas viviendas, estas veinte viviendas, tienen, bueno, todo su urbanismo, todos sus servicios, electricidad, agua, potable, gas, y que en conjunto, el mismo poder popular, bueno, en unión, de todos los trabajadores, de las familias, culminaron, este urbanismo. Y aquí estoy, bueno, presidente, ministro, quiero agradecerle, al ministro Ildemar Villarruera, a usted, ministro, ese compromiso, que para con nuestro estado, hoy, sirve de esa esperanza, en la construcción, de todas estas viviendas, que vamos avanzando. Aquí yo estoy, con la familia, la familia, bueno, Mujica, de Inele Mujica, y el padre de la familia, José Aponte, mire, una familia numerosa, de cinco niños. Ellos, anteriormente, bueno, tenían, eh, hacinamiento, vivían, en unas condiciones, que hoy, la revolución bolivariana, bueno, está dignificando, está mejorando. ¿Qué nos dice, la señora Mujica? Buenas tardes, señor presidente, eh, saludos, mi nombre es Deiliana Mujica, tengo veintiocho años, mi núcleo familiar es de siete integrantes, bueno, qué más, agradecerle, por darme un techo digno para mí, para mi familia, para mis hijos, eh, usted, sigue el legado de nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, usted es de corazón humilde, qué más que agradecerle, de verdad que de todo corazón, nosotros mismos autocontruimos nuestras casas, gracias al, al gobernador José Vázquez, a la comuna Lanceros de Erllano, el consejo comunario, a nuestro alcalde Don Aldonaire, que Dios lo bendiga, y bueno, de verdad, se le quiere mucho de corazón. Gracias, con esas extraordinarias palabras, presidente y ministro, miren, nosotros vamos a proceder, en nombre de la revolución bolivariana, en nombre de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, de nuestro presidente, Nicolás Maduro Mori, de todo el gobierno, aquí está, pues, su llave de la vivienda, que es parte del hito 400, Mujica es brigadista de Somos Venezuela, y hace un extraordinario trabajo, también, compañero alcalde, le va a entregar su título de vivienda, su título de propiedad de la vivienda, aquí está, que además lo estamos entregando a todos, y a todas, como también el título de propiedad multifamiliar, que es todas las viviendas, bajo la organización del poder popular, de tal manera, que esto es parte, pues, de esta construcción de vivienda, que nosotros estamos haciendo, acá, este hito, 4 millones, 400 mil, estamos entregando con estas viviendas, las 68 en todo el Estado, pero decirle, Ministro, y a toda Venezuela, que ya nos acercamos, solo en Huarico, del 2011, hasta el 2022, cerca de las 200 mil viviendas, y tenemos, este año, para culminar, que entran dentro del plan, las 6 mil, más de 6 mil viviendas, que están en proceso de construcción, más las viviendas nuevas, que van a ser asignadas, de tal manera, que desde lo más profundo de nuestros corazones, desde nuestro sentir del alma, agradecerle a usted, Presidente Nicolás Maduro Moro, agradecerle a usted, Ministro, y a todo el equipo, por estas buenas nuevas, para el Huarico, por estas buenas nuevas, para todas estas familias, alegres, felices estamos, en estas Navidades, les deseamos, pues, un feliz año 2023, con trabajo, trabajo y más trabajo, al trabajo nada y nadie le gana, y estamos trabajando, seguiremos ganando, seguiremos venciendo, adelante Ministro. Con esta tarea encomendada, por mi comandante Presidente, quien ha escuchado el pase, y además ha visto, la hermosura de los juguetes, de Super Bigote, y Super Silita, también allá, nosotros vamos a continuar, en la programación, de este importante hito, que significa, el cumplimiento, de un compromiso, y de la meta establecida, y nos vamos directo, al Estado Miranda, allá, en los valles del Tuy, está nuestro gobernador, Héctor Rodríguez, para entregar, 120 viviendas, en un urbanismo, en el cual, ya hemos entregado, más de 1200 viviendas, y que el pueblo, sigue viendo, como indetenible, avanza, la gran misión, vivienda Venezuela, gobernador Héctor Rodríguez, en nombre de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moro, adelante, con el cumplimiento, de esta labor, de patria socialista, adelante gobernador, gracias querido ministro, un abrazo para usted, para todo el gobierno nacional, para el presidente Nicolás Maduro, feliz navidad, como usted lo decía, estamos en Ciudad Zamora, se han entregado, estoy aquí con el vocero, de la comunidad, con parte de su equipo, de trabajo, con el alcalde, con los vecinos, las vecinas, con las parranditas, que han tomado, todas las comunidades, como usted lo decía, aquí en Ciudad Zamora, ya hemos entregado, con estos 120 apartamentos, que vamos a entregar, casi 3500, me decía el vocero, estamos hablando aquí, de cómo está funcionando, la comunidad, cuáles son los principales, problemas, los nuevos proyectos, y bueno, el día de hoy, se van a entregar 120, luego quedan en construcción, cerca de unos 1300, apartamentos más, una gran ciudad, una gran ciudad, que se ha creado, en tiempos de revolución, pero de los 120 apartamentos, de hoy, 20 son familias, que vienen de las tejerías, hemos hablado, con algunas de ellas, la comunidad, las recibe con amor, con cariño, para que se integren, cultural, deportiva, laboralmente, a estos hermosos, valles del Tui, 10 son de familias refugiadas, producto de las lluvias, de acá mismo, del municipio, y el resto, bueno, para seguir cumpliendo, con el registro, de la gran misión, viviendo Venezuela, dándole continuidad, al proyecto, del comandante Chávez, a pesar de las dificultades, que ha generado, el bloqueo, las sanciones, la pandemia, aquí seguimos, trabajando, yo quisiera caminar, para que usted viera, este hermoso urbanismo, aquí junto, al equipo de trabajo, del gobierno nacional, regional, municipal, y comunitario, vamos a ir, para una de las casas, que se están entregando, que por cierto, son, a dos atletas, de selección nacional, del equipo de boxeo, acaban de llegar, campeones, de los juegos bolivarianos, también participaron, en los juegos suramericanos, vamos a tocar aquí, la casa, ya ellos se les entregó, su hogar, buenas tardes, permiso, feliz navidad, están acá, con su bebé, ¿van? nuestras queridas, glorias del deporte, Minosca y Cristian, quiero darle la palabra, al alcalde de Urdaneta, para que nos presente, a la familia, que hoy se está integrando, acá, al municipio. Bueno, efectivamente, bendiciones a nuestro presidente, Nicolás Maduro, saludos a usted, ministro, que estamos con, Dinosca, Cristian, jóvenes, atletas, jóvenes, boxeadores, de nuestro estado bolivariano, de Miranda, que el día de hoy, gracias a la política, que nació con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez, y que además, ha defendido, a carta cabal, a pesar de las dificultades, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, aquí están estos jóvenes, mirandinos, recibiendo, sus viviendas, cuatro millones, cuatrocientas mil viviendas, que entregamos, en nombre, de la revolución bolivariana, y es nuestro gobernador, en nombre del presidente, quien le hace entrega, a la jefa, de la familia, quien lleva, el mando, pues, que lleva el mando, y le entrega su vivienda, así que, así que bueno, presidente, desde acá, les deseamos, de la tierra de Zamora, de Apacuana, de Baudilio Díaz, de grandes héroes, y heroínas de la patria, les deseamos feliz navidad, y muchas bendiciones, para este 2023. Bueno, ante todo, un saludo, presidente, de verdad, de parte de la familia Palacio Pérez, atletas, como lo comentó el gobernador, de alto rendimiento, del Estado Miranda, y Selección Nacional, en la disciplina de boxeo, estamos muy contentos, y felices, porque gracias a usted, y a nuestro gobernador, el apoyo que nos han brindado, para poder obtener, nuestra vivienda digna, desde aquí, le queremos enviar, un saludo de esperanza, a todas esas familias, que están esperando, una vivienda, digna así, al igual que nosotros, que tengan mucha constancia, mucha perseverancia, y con mucha fe en Dios, todo es posible. Bueno, orgullo de la patria venezolana, bueno, aquí seguimos trabajando, vamos a seguir, le deseamos desde Miranda, un feliz año nuevo, a todas las familias de Venezuela, en este urbanismo, hablaba ahorita, con el líder de la comunidad, con el alcalde, aparte de la construcción de viviendas, también estamos trabajando, en una escuela, y en un pozo de agua, parte de bueno, de todo el esfuerzo, porque no solamente, haya donde dormir, sino que hay un hábitat, integral, para todas las familias, así que, gracias presidente, gracias a la revolución bolivariana, por todo el esfuerzo, feliz navidad, y feliz pró, y próspero año 2023, para toda Venezuela. Gracias. Bien, extraordinario, señor gobernador, gracias por seguir haciendo patria, y felicidad al pueblo de Miranda, desde acá, en compañía de mi almiranta, alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, nuestro jefe de gobierno, Nahum Fernández, todas las autoridades, no nos queda más, que hacer un reconocimiento, de ingeniería nacional, a quien lo merece, a nuestro pueblo autoconstructor, que ha convertido, la construcción de vivienda, en una gesta nacional, en conciencia colectiva, con nuestro comandante, presidente, Nicolás Maduro Moro, hemos vencido, el desabastecimiento, el ataque, a nuestro sistema eléctrico, el bloqueo económico, el COVID, y ahora, seguiremos venciendo, el problema de la vivienda, que como lo decía, nuestro comandante Chávez, solo es posible, solucionarlo, en el socialismo, desde acá, desde el distrito capital, desde el urbanismo, emblemático, de Ciudatiuna, le decimos, seguiremos venciendo, en nombre, de nuestro comandante, presidente, Nicolás Maduro Moro, que viva la patria, que viva el pueblo autoconstructor, damos por culminada, esta extraordinaria actividad. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mí, de esta manera, ha culminado, esta importante actividad, en la cual, el presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela, hizo la entrega, del hito, 4 millones 400 mil, en el urbanismo, Antonio Ricauter, ubicado en el municipio, Mario Briseño, y Lagorri, parroquia Caña de Azúcar, en el estado Aragua, donde debemos recordar, serán beneficiadas, 400, o mejor dicho, fueron entregadas, 440 viviendas, multifamiliares, dignas, también fue inaugurado, un simoncito, para atender, a 120 niños, de la comunidad, y un módulo comunal, dando respuesta inmediata, a las necesidades del pueblo, también destacar, que el presidente, de la República, aprobó, el día de hoy, el plan, nacional, de metas, de la gran misión, vivienda Venezuela, para el año 2023, un punto de cuenta, para construir, el año entrante, unas 500 mil viviendas, en todo el territorio nacional, vía, en camino, a las 5 millones, de viviendas, para el año 2025, con esta información, devolvamos nuevamente, el pase, a los estudios, ayer. La historia, una vivencia, una vivencia, esta actividad, nosotros de esta forma, los invitamos a continuar, con la programación, de Venezolana de Televisión, muy buenas tardes.